Bueno, una vez que ya se dé de alta el partner o más bien nos mande sus documentos, nosotros vamos a hacer una revisión y en un lapso máximo de 24 horas estaremos devolviéndoles la respuesta a ellos sobre la aceptación o rechazo de su solicitud. No tendríamos ninguna razón para rechazarlo en el sentido de que a menos que esté muy mal el formato que nos hayan enviado, o que hayan omitido alguno de los documentos, que no sea elegible, no tendríamos o no vemos razón alguna para rechazar alguna solicitud de algún socio que quisiera inscribirse en el programa. Este nivel de socio autorizado les va a dar acceso a que puedan ellos registrar proyectos ya con nosotros y obtener beneficios o descuentos especiales por estos registros que en dado caso sean aprobados. Adicional del nivel de socio autorizado tenemos ya tres niveles que conocemos como niveles pro, que es el nivel silver, el nivel gold y el nivel diamante. Los conocemos como socio pro silver, socio pro gold y socio pro diamante. Estos tres niveles evidentemente van a tener ya cuotas que puedan ellos a tener que lograr para que obtengan distintos beneficios. ¿Cómo qué beneficios? Ok, van a obtener rebates, rebates que obviamente conforme vayan creciendo pues van a ser distintos, van a ir en función del nivel que lleguen a tener considerando que silver es nuestro nivel básico de los socios pro, ¿no? Está autorizado, seguido de silver, seguimos de gold y en la punta de nuestra pirámide pues encontramos nuestros socios pro diamante, ¿no? Van a tener distintos rebates a partir de silver que van a ir aumentando conforme vayan también creciendo del nivel, ¿no? Van a tener asignado un account manager para su desarrollo donde este account manager, si bien en muchos de los casos ya vienen trabajando con ellos, pero bueno, va a haber un foco, una prioridad muy específica con estos clientes porque evidentemente lo que queremos es que vayan creciendo aún más con nosotros, ¿no? Van a tener descuentos especiales también en función del nivel que tengan, vamos a tener eventos especiales para estos socios pro, entonces también vamos a invitarlos, vamos a hacer que tener distintas dinámicas, capacitaciones, vamos también a darles pues igualmente que a los socios autorizados descuentos especiales por los registros que lleguen a aprobárseles y también van a tener fondos, bueno, no fondo, un apoyo de marketing, ¿por qué no fondo? Porque precisamente es una de las grandes diferencias que nosotros vemos contra otros programas y regularmente se les asigna un fondo específico, ¿no? Un presupuesto, en nuestro caso no estamos asignando ningún presupuesto, más bien estamos dejando la libertad, no limitando los canales de que puedan ellos proponer cuantas actividades de marketing nos quieran proponer, siempre y cuando tengan un retorno de inversión pronto, ¿no? El objetivo que tenemos este año es todo el año estar trabajando para reclutar cuantos más canales podamos, perdóname, tenemos un objetivo de al menos reclutar o lograr que suban al menos 100 canales dentro de nuestro programa de canales pro, aunque bueno, también podríamos tener muchos, muchos más en la parte de socios autorizados. Es un objetivo, la verdad, bastante alcanzable, sobre todo como te comentaba, considerando que ya muchos socios ya han venido trabajando con nosotros.